...de la clase de líquidos etanomaquídeos. El día de hoy vamos a hablar líquidos etanomaquídeos, benínges primero, luego el líquido y luego hidrofarias y por último la bajada de marcas de fales. Comenzamos con benínges. Los benínges son unas envolturas que cubren todo el sistema de agrosos central. Las benínges están formadas, acá lo vemos en este dibujo, por lo que ustedes saben, que las benínges están formadas por tres capas, tres túnicas. La más externa es la dura madre, que es más de consistencia mayor, por eso se llama dura madre, y está pegada al hueso. Luego sigue la ganoides, que está acá en verde, y por último la vida madre, que es la que está en la tercera capa, que es la que está pegada al paréntesis más cerebral. Es una capa muy delgadita, muy vascularizada, y está pegada. En este dibujo está esquematizado la piel, que es un corte del cráneo. Acá está la piel, el periósteo, los huesos del cráneo, el hueso por sí mismo, bien pegado al hueso, por debajo del hueso está la dura, luego viene la ganoides, y por último la piel madre. Estas meríges también envuelven no solamente el cerebro, sino la medula espinal, y aquí la tienen que en la misma relación. En este corte más extenso, acá podemos ver el cuadrito, podemos ver nuevamente la piel del cráneo, el periósteo, el periósteo, el hueso, la dura madre, que es la capa que está debajo del hueso, con dos capas, que es la capa periósteana, o sea, la que está más pegada al hueso, y la que está más pegada a la siguiente mení, que es la aranórex, es esta. Debajo de estas dos capas, en forma de la dura madre, están acá, pueden ver ustedes, acá se... este es el seno longitudinal, es un seno venoso, el seno venoso son espacios, que son como venas, que se forman entre las dos capas, como ustedes pueden ver acá, de la dura madre, la dos capas, la más pegada al hueso, y la más pegada a la aranórex. Bueno, debajo de esta dura madre, hay un espacio virtual, que es este, este en azulito, oscuro. Este espacio, es el espacio subnural, esto, recuerden, este espacio es importante, porque normalmente está, está vacío, no hay nada, pero cuando hay un traumatismo encefalocraniano, se puede romper un vasito, y se puede coleccionar en este espacio, un hematoma, una colección de sangre, y esto se llama, un hematoma subnural, que es bien frecuente, y que en personas mayores, es más frecuente todavía, debido a la fragilidad, que tienen estos cuáceres, y que la clínica, es bien, a veces es confusa, no es fácil, de diagnosticar, porque no es un cuadro continuo, sino es un poco intermitente, fluctuante, y hay que tener un poco de malicia, para poder diagnosticar, y pensar eso, muchas veces, entonces, hematomas subnurales, que ocurren, en personas, mayores, digamos, suceden, y pueden producir, un deterioro cognitivo, o sea, pueden simular una demencia, de repente, un señor mayor, está en una vida, pero de repente, empiezan a olvidarse, están medio confusos, por rato, medio raros, y hay que investigar, si ha habido un traumatismo, si es para la clínica, o no, muchas veces, esto también sucede, en personas, que son alcohólicas, que toman, y que no recuerdan, haberse caído, golpeado, y entonces, tienen estos hematomas subnurales, estos hematomas subnurales, como les digo, pueden dar unos cuadros, que tienen, menos, así, antivarrados, ondulantes, y, lo bueno es que, si se opera, y se treina, ese hematoma, a tiempo, antes de que se produzcan, signos, más signos de compromiso, ese hematoma, que no pasa mucho tiempo, la recuperación es mayor, casi, puede ser por completo, y, este hematoma, no es algo agudo, sino al contrario, es algo, subagudo, crónico, puede durar, puede presentarse, después de meses, inclusive, esto hay que tenerlo presente, y, este dibujo, con los compartimentos, es importante, porque aquí vamos a ver, que en el cráneo, a pesar de que todo, calza así, a medida, hay espacios virtuales, y en esos espacios virtuales, se pueden formar hematomas, entonces, yo les he hablado, del hematoma, sublural, que está acá, en el azul, y que por lo general, es de sangre venosa, o sea, se llena de espacito, poco a poco, y es una posición, subaguda, o crónica, en cambio, aquí, acá teníamos, las dos capas de la dura, ¿no es cierto?, una pegada al hueso, y el otro acá, en cambio, hay otro hematoma, epidural, que no sé si ustedes, han escuchado, ya lo van a ver, en clínica, pero quiero que tengan, la referencia acá, y cuando lo lleven, se acuerden, que ya se les ha hablado, de dónde era, entonces, el hematoma epidural, se forma acá, encima de la dura, entre el cuello y la dura, y ese hematoma, sí es agudo, ese es el hematoma, que se forma, en forma aguda, después de que, en un traumatismo, se hace lo planeado, porque una persona, se ha vuelto a la cabeza, y de repente, ni siquiera ha perdido el conocimiento, pero después, a los pocos, a las media hora, a la hora, empieza a tener un poco, dolor de cabeza, y en las siguientes horas, ya se pone confuso, y hasta tiene signos vocales, entonces, esto se tiene que operar, urgentemente, ese signo más rápido, que el hematoma celular, ¿por qué? Porque puede matar a la persona, ¿por qué? Porque la sangre, que se colecciona ahí, es sangre arterial, entonces, es un hematoma, con sangre arterial, por consiguiente, por lo general, es la arteria menigia media, la que se rompe, y se colecciona ahí la sangre, más rápido, y puede comprimir, el cerebro, y producir una reacción, y la muerte, produce una importación, endocriniana, ahora, y por eso, es que eso, eso por general, presenta síntomas, dentro de las 24 horas, por eso es tan importante, que dicen, una persona, va a tener un traumatismo, es cierto, en lo canariano, y hay que observarlo, 24 horas, a ver si presenta, compromiso con ciencia, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sí, muy pocas, entonces, ya, ustedes, ya tienen una idea, puede existir un hematoma, es que hubiera, otro sultura, la carne, luego, debajo de la dura madre, que hemos hablado solamente, de la cama más externa, viene la otra, que es la, aracnoide, no es cierto, la aracnoide, en esta aracnoide, hay unas tabérculas, como ustedes ven, pasan vasos, venas, arterias, y aquí, discurre, o sea, por aquí circula, el líquido cefalorectilino, porque el líquido cefalorectilino, como vamos a ver más adelante, no solamente, baña el cerebro, por afuera, sino que también circula, por dentro, por las cavidades, ventriculares, entonces, circula por las cavidades, se forman las cavidades ventriculares, que no se ven acá, circula por ahí, y ahí pasa, al espacio, su baranoideo, y cubre, vaya, al cerebro, que le sirve, de un colchón, hidráulico, es como tener un cojincito, de líquido, que cuando se mueve mucho, se golpea, en algo lo protege, bueno, esto entonces, y por último, tenemos aquí, en rojito rojo, la pía madre, que es una capita, muy muy delgada, muy delgada, que, cubre, está pegada, al paréntesis, marcelo, al alto, ustedes ven, que en el espacio, es una gran unidad, de trabéculas, y hay, bacterias, y hay venas, se puede producir, también, otro problema, que es la hemorragia, subparanoidea, en este caso, la hemorragia, ya no va a estar, de cima de la dura, ni de abajo de la dura, sino en el espacio, subparanoidea, y cuando sucede esto, por lo general, cuando se rompe, en forma puntánea, un ameorito, porque las arterias, discurran por el espacio, como están viendo acá, subparanoidea, entonces, cuando se rompe, la sangre, se va, al espacio, subparanoidea, por supuesto, por supuesto, que se sangraba, es demasiado extenso, hasta invadir el paréntema, pero la hemorragia, es en ese sitio, se inicia, mejor dicho, en el espacio subparanoidea, entonces, cuando ustedes escuchen, hemorragia subparanoidea, de morragia subparanoidea, probablemente, o porque se ha roto, una negrina contáneamente, o porque había un traumatismo, y se ha, se ha, se ha lesionado, la no-rexina, el problema, en el que, imagínense ustedes, la hemorragia subparanoidea, por una neurisma, dependiendo del tamaño, de la neurisma, y la magnitud del hemorragia, la persona se puede morir, pero puede taparse, el sitio donde sangró, y puede, continuar viviendo, pero tiene el peligro, de que puede, volver a sangrar, y además, después que se ha absorbido, la sangre, y todo lo demás, que puede haber acá, puede haber inflamación, de estas traves, entonces, se forma una, arachnoiditis, lo que no se puede decir, puede haber una arachnoiditis, o se borraje, de una no idea, o puede haber, este arachnoiditis, por algo inflamatorio, como por ejemplo, hay infecciones, nosotros en el Perú, mucha infección, por cisticerco, que es, la larva, de la teña, de la teña, entonces, en su estadio larvario, el cisticerco, puede, anidarse por acá, y producir, una gran información, con una, gran información, de una serie, de problemas, dependiendo, en qué sitio, se aloja, en qué lugar, bueno, esto les he dicho, de forma muy panorámica, todos los problemas, que pueden haber, en relación, con estas tres, y además, existe algo, más que no, que no funcionaba, que es lo más frecuente, que sucede, cuando las meninges, se infectan, se produce, la meningitis, ¿no es cierto? vamos a ver, con un diapositivo, cómo es, que las meninges, se infectan, se inflaman, y producen el cuadro, como un diapositivo, con cefalea, y todos los síntomas, directos, y ahí es, imprescindible, el piliate, el líquido, cefalo martirio, para poder, tratar, de aislar, el germen causante, de la infección, y el área, artilérico, para que el mercado, pasamos luego, al líquido, cefalo martirio, puede haber dicho, esa introducción, sobre la periódica, el líquido, cefalo martirio, como ustedes saben, es una, se produce, circula, como les he dicho, dentro de las cavidades, ventriculares, o sea, en la parte interna, del cerebro, de los hemisferios cerebrales, y del tronco, pero también, va a salir, por acá, al espacio, subaranoideo, como les he dicho, aquí en el líquido, y va a circular, por acá, para reabsorberse, en la graduación, de subaranoidea, bueno, el líquido, cefalo martirio, por lo general, el 60%, o sea, las dos, tres partes, se producen, en los plexos, coroideos, que son estos, en los ventrículos, hay unos paquetes, unos, conglomerados, de vasos, revestidos, por los ociterios, que se llaman, plexos, coroideos, y ahí, usa el líquido, el cefalo martirio, y va a pasar, el 60%, y pasa, a las cavidades, ventrículas, este líquido, va a circular, en el interior, de los ventrículos, laterales, tercer ventrículo, acueducto, cuarto ventrículo, péndimo, pero cuando está, en el cuarto ventrículo, hay unos agujeros, que son de lúptica, y maliendi, por donde salen, vean ustedes, las flechitas, sale el líquido, y se pasa al espacio, subanuleo, y baña la parte externa, de todo, el cefalo, mire, mire, por acá también, y la parte externa, de la muerta, el resto, pasando el pelo, entonces, tenemos agua, en el centro, líquido en el centro, y líquido afuera, ahora, este líquido, que continuamente, se está produciendo, tiene que absorberse, en otros sitios, que son unas, las inversiones, subanuleas, como vamos a ver, más adelante, el líquido, circula en el interior, de los ventrículos, hasta los espacios, subanuleos, en la superficie, del cerebro y médula, que ya se aplicaron, se absorben, las granulaciones, a la granulación, de la granulación, que está acá, y de aquí, ¿a dónde pasan? A los senos venosos, se acuerdan, que en el dibujo anterior mismo, que había un seno venoso, donde estaban las granulaciones, y de ahí, pasaban de frente, a la sangre venosa, la cantidad total, en el adulto, o sea, la capacidad del líquido, que hay, entre los ventrículos, y afuera, es más o menos, de 130, a 160, pero diariamente, se producen 500 mililitros, o sea, que, se renueva, tres veces al día, tres, cuatro veces, la cantidad de líquido, que necesitamos, esto se le digo, porque, en cuanto haya necesidad, de hacer un examen, de líquido, en la función lumbar, se puede extraer, cierta cantidad, por supuesto, no van a sacar más, desde 10 centímetros, por lo general, se sacan entre 5 y 10, pero no es recomendable, sacar mucho, porque van a producir, también una hipotensión, de líquido, de tal partido, pero se va a renovar, no hay ese temor, de que hay mucha gente, que tiene miedo, que cuando le saquen, un poquito del líquido, que dice el jugo de la vida, y ya se van a volver los ojos, se van a tener un problema neurológico, no es así, porque se renueva, como les digo, fisiológicamente, se renueva, tres a cuatro veces, hay 10 días, también. este líquido, se renueva, y el líquido, tiene como función, tres funciones importantes, una es, es trazo, mecanismo protector, otra es, que sirve de vehículo, para transportar nutrientes, al cerebro, y, además, para compensar, el tercer, la función, es compensar, los cambios de volumen, como envuelve, por completo, la médula del cerebro, tiene un, mecanismo protector, antichoque, que los protege, los traumatismos, un pochón de agua, que está protegiéndolo, para luego, el peso. Además, sirve de vehículo, para transportar nutrientes, por ahí, llegan nutrientes, al cerebro, y, por ahí, también se eliminan, los desechos del cerebro. Fluye, entre el cráneo, y el canal requirido, para compensar, los cambios de volumen, de la sangre, intracranial, con el fin, de evitar, incrementos excesivos, de presión intracranial. El cráneo, tiene una capacidad, que sea más o menos, de 1.700 a 1.600 centímetros, como vamos a ver más adelante. Si por algo emotivo, hay una hemorragia, o aumenta la cantidad de sangre, en el cerebro, entonces, hasta un nivel, a cierto punto, hasta cierto grado, se puede compensar, y decir, ¿cómo se compensa? El líquido cefalorraquillo, baja su volumen, dentro del cráneo, o sea, acumula más, el volumen, en la parte, del medular, y deja un espacio, para que no haya, esa hipotensión, en la cadena, porque si hay más, más de lo que puede, más volumen, de lo que puede soportar, entonces, se produce una hipotensión, en la cadena. Entonces, por eso sirve, para compensar, los cambios de volumen, de la salida intracranial. Pero no crean, que esto es ilimitado, sino es, bastante limitado. O sea, una pequeña hemorragia, la pueden compensar, con eso. Con este metálico. Aquí tenemos un dibujo, en que vemos los ventrículos, borrando la imagen del cerebro, vemos los ventrículos, y tenemos, estos son los ventrículos laterales, el uno y el dos, uno a la derecha, y uno a la izquierda. Pero cada ventrículo lateral, tiene tres cuernos, el cuerno anterior, que va hacia el lóbulo frontal, el cuerno posterior, que va hacia ese, ubica en el lóbulo occipital, y el cuerno inferior, que va al lóbulo temporal, que está dentro del lóbulo temporal. Estos tres ventrículos, estos dos ventrículos, perdón, los dos laterales, que son estas formas, son los más grandes, y adentro tiene una pieza corredora, que son estas, que se presentan, este dibujo. Se comunican con un tercer ventrículo, que es único, que está en el centro, que es este, que está entre los dos, que está más o menos entre los dos tálamos, a la altura de los dos tálamos, y de ahí sale un tubito, que se llama acueducto de silio. Este acueducto de silio, une el tercer ventrículo, con el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, tiene una forma romboidal, como lo ven acá, este es el tercer ventrículo, este es el acueducto, y este es el cuarto. Y como ven ustedes, el cuarto, está a la altura del puente, puente, que está a la altura del, parte inferior del ese sema, lo puente y burgo, y por atrás está el cerebro. Aquí vemos también, ya superpuesto, la imagen del cerebro, con el dibujo, de los ventrículos laterales, con cuerno anterior, cuerno posterior, cuerno inferior, o temporal. Y en el medio, está el tercer ventrículo, que dice ustedes, cómo se comunican, los ventrículos laterales, con el tercer ventrículo, acá, en el centro, a la altura del dos estálamos, y en el acueducto, que está en la parte superior, del tronco, y luego el cuarto ventrículo, que está en la parte posterior, del puente, con el burgo, básicamente, y aquí, delante del cerebro. En el adulto, el volumen, ahora vamos a hablar, para hablar de la fisiología, tenemos que mencionar, qué volumen, qué capacidad tiene el cráneo, para que entiendan bien, cómo es el movimiento, esta intervención, de los volúmenes. Entonces, en el adulto, el volumen intracranial promedio, es de 1.700 mililitros, o sea, la capacidad que tiene el cráneo, la calidad cránea, de que tiene algo adentro. De estos, corresponde el encéfalo, o sea, la masa cerebral, el parenquima, más o menos, ocupa 1.400 mililitros, es el 82%, y el 80% de la masa, y el 10% ocupa tanto el volumen del líquido cepalobarquíneo, como el de la sangre, el 10.1 y 10.1. Como ven ustedes, más o menos, es 1.400, 150 y 150 de cada uno. Por eso, cuando hay más sangre, el líquido cepalobarquíneo, por ejemplo, hay 200 de sangre, por decirle, el líquido, tiene esa función compensadora que habíamos hablado anteriormente, baja un poquito, se va, se queda, digamos, estancado, se va, se envía, y se queda más en la parte espinal, y deja la calidad cránea, le da un respiro para que pueda soportar ese exceso de sangre. Pero, como digo, tiene un límite. Entonces, acá en un dibujo, tenemos que el volumen nitracranial es 1.700, 1.400, lo ocupa el encéfalo, 150 la sangre y 160 el líquido cefalobarquíneo. El líquido cefalobarquíneo, ¿cómo se forma? Este líquido es una mezcla de la secreción de los plexocoroideos más el fluido intersticial derivado de los capilares parenchimales, o sea, secreción del plexo, habíamos dicho los dos, estas eran partes del 60%, y el 40% restante por el fluido intersticial y los procesos metabólicos celulares, o sea, todos los desechos que eliminan las leones. En condiciones normales, el plexo coroideo produce 60% y el extracoroidalmente usado. En intersticio y los procesos metabólicos celulares de desecho en las regiones superminimales y pilares en el pédico y en el espacios perivasculares se forman los otros 40%. La tasa promedio de formación de líquido es de cerca de medio, o sea, 500 mililitros al pídeo. Y la totalidad de líquido se renueva más o menos 3 a 5 veces al dedo. Aquí en este distrito vamos a explicar cómo el atrayito de líquido acá tenemos cavidades ventriculares que están en el centro, en la parte axial, ventrículos laterales, tercero ventrículo, acueducto, cuarto ventrículo. Entonces, en los plexos se forma el 60%, hay plexos acá, en los laterales y en el tercero también hay, y en el cuarto. Entonces, se forma más acá en los laterales porque son más grandes obviamente, y aquí se forma el líquido cefaloraquídeo que cae a la cavidad ventricular y circula desde arriba, pasa por el tercer ventrículo que está en el centro, acueducto, llega al cuarto ventrículo y de ahí pasa una parte al epénio que está en el centro de la médula, ese conductito que está en la médula, y otro sale por los agujeros de busca y mayenti, salen por aquí y pasan a donde? al espacio sub a la novedera, o sea, afuera del parísima y lo bañan por fuera también, circulan por todo el espacio sub a la novedera hasta llegar a la convexidad acá, donde está el seno longitudinal superior y ahí se va a ver que de las de las aranoides de este espacio sub a la novedera van a salir unas granulaciones sub a la novedera por donde van a pasar va a salir, se va a eliminar el líquido a los senos a un seno venoso y de ahí ya pasa la vena pues a las grandes venas y se elimina por la circulación venosa entonces la producción es aquí en los plexos circula por adentro pasa al espacio sub a la novedera y se elimina en las granulaciones o por el tículo de la noche entonces la secreción como les he dicho se hace se realiza en los plexos coloreneos la mayor parte que son más que un venacho de vaso lo vestido por células epiteliales su secreción o sea la secreción de líquido va a depender de un transporte activo de hidrógeno y de sodio a través de las células epiteliales o sea vamos a ver un hidrógeno sale la de sodio por las células epiteliales pero por un transporte activo al pasar el sodio va a arrastrar cloro y va a aumentar la presión automótica y va a jalar a agua por otros y además al parar el agua va a arrastrar pequeñas cantidades de glucosa y de potasio aquí tenemos un esquema un dibujo de los plexos coloreneos y vamos a ver que este es un plexo donde hay una serie de vasos o sea los capilares aquí en los plexos coloreneos son como los capilares de cualquier parte del cuerpo o sea formados por células epiteliales pero con las mismas características que tienen en el organismo que están separadas de células en los plexos tienen una fenestación así son los capilares en general el celular en los plexos un poquito acá se sacaron un poquito separadas para permitir que salgan que salgan de aquí de aquí de en base salgan por transporte activo el sodio jalando el agua jalando un poco glucosa jalando el cloro y jalando el potasio y otra serie de compuestos estos jalan y pasan a las células epiteliales que tiene aquí las vellosidades la granula el anacestero el plexo pero ya salen aquí y ya caen a la cavidad del tribunal y se va formando el equilibrio o sea sale de un capilar estándar pasan el interticio llegan a las células epiteliales que recubren estos plexos corolleros y por ahí salen pero salen a la cavidad ventricular pero fíjense ustedes que estas células epiteliales no están como estas están bien pegaditas acá bien pegadas para no permitir que salgan algo que no sea necesario en el líquido cefalorrequido entonces las características del líquido cefalorrequido son similares al plasma el sodio está en una cantidad más o menos similar el cloro es un producto un 15% mayor que en el plasma el potasio es menor 40% menor que en el plasma y la glucosa es 30 50% menor que en el plasma la característica macroscópica del líquido cuando uno obtiene líquido cefalorrequido porque no hay una función lumbar es de un aspecto claro transparente eso es lo normal y si uno hace un estudio citoquímico o sea estudia las células y la parte química o sea la glucosa las proteínas lo normal es que hayan menos de 5 células la glucosa está entre 40 a 80 miligramos o sea un 30 a 50% de la glucemia que se tiene en ese momento y las proteínas son de 12 hasta 50 miligramos por decir que aquí entonces luego pasamos ya a la reabsorción con más detenimiento habíamos dicho que la reabsorción era en las velocidades aranoideas que son las velocidades aranoideas son proyecciones microscópicas de la migrana aranoidea miren este es el aranoide por acá está circulando líquido entonces esta reabsorción es la velocidad de la migrana que son microscópicas van a irse hacia los senos venosos el seno venoso es una vena que al largo el seno longitudinal superior y ahí pasa a la sangre venosa por ahí se elimina a través de los senos venosos y las granulaciones son un conglomerado o sea un grupo de velocidades los más pequeñitos son las velocidades y las granulaciones es lo que nosotros prácticamente estamos viendo acá las velocidades son un paquete perdón las granulaciones son un paquete de velocidades aquí se produce el movimiento de agua absorción de solutos y drenaje lineal con la presión o sea sale con el drenaje lineal de la duración aquí tenemos este es el espacio que habíamos visto antes es el dibujo pero no es el espacio subaranoideo con las velocidades de las granulaciones y sale que se proyectan al seno al seno longitudinal al seno nervoso y por ahí pasan salen las sustancias a pasar a la veña que se hace el drenaje de la salida de hecho es lo mismo y como es el transporte con las velocidades subaranoideas aquí vemos este es la sangre venosa en este dibujo este es la célula de paranoidea que está de la velocidad que está y este es el líquido de panorrequidio que está en el espacio subaranoidea entonces el líquido de panorrequidio ingresa las moléculas acá forman una vacuola esta vacuola va creciendo avanzando y sale en el otro extremo de la célula de la biocidina se sale al seno que no se y así se va a eliminar y se cierra entonces hay un transporte así de deducción el líquido seco de panorrequidio tiene una presión una presión promedio que es alrededor de 13 pero tiene un rango entre 6 y medio a 19 y medio y eso se mide con un aparato especial unos cubos especiales cuando se hace la función para medir la presión del líquido seco de panorrequidio es importante para ver si existe o no una presión o una presión de líquido seco de panorrequidio y como es que obtenemos el líquido seco de panorrequidio porque el líquido seco de panorrequidio está en el sistema nervioso no está a la vista no está como la sangre venosa arterial que se puede retirar en la periferia entonces se tiene que hacer un procedimiento especial que se llama función lumbar hay que punzar y llegar al espacio donde esté líquida y se punza al espacio que está bañando la médula o las raíces entonces este procedimiento se llama función lumbar y para qué sirve sirve para tres cosas sirve para medir la presión sirve para estudiar el líquido se va a los raíces sobre todo en los procesos infecciosos porque ahí se pueden hacer estudios citoquímicos o sea contar cuántas células hay qué tipo de células son las que predominan de acuerdo a eso vamos a saber si es el tipo viral o si es el tipo bacteriana eso ya lo van a saber lo van a enseñar en clínica tienen que saber cómo está la glucosa porque en las infecciones la glucosa la infección bacteriana la glucosa baja la infección tuberculosa baja más todavía la glucosa y qué es su diferencia pues no en este momento no 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 es para remarcar digamos pero en general el estudio de líquido sirve para hacer un estudio citoquímico pero que nos permite hacer todo lo que les estoy diciendo se puede hacer también un estudio arteriológico se puede hacer productivo productivo de misiones por ejemplo si uno está pensando es una meningitis por copos por hacer por pitocopo entonces se puede hacer la punición con pitachina y ahí se puede el banco con la cápsula se puede hacer punición de gran para ver si era positivo negativo o si no la de cilí para ter se pueden hacer estudios de cultivo microbiológico de cultivo se pueden hacer estudios inmunológicos de dosaje de anticuerpos de alguna de 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 marcadores de grises etc eso se puede hacer en el estudio de el tirocifal es más por ejemplo cuando uno sospecha de cisticercosis se puede hacer el muestre para cisticercos y además no solamente sirve para estudiar el líquido para medir la presión sino también para introducir sustancias de contraste con el medicamento por ejemplo hay ciertas enfermedades en que se necesitan inyectarse quimioterapia 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 adentro del espacio subarabra por una función lumbar entonces por ejemplo el metorexate y otro se pueden administrar por esa guía además se pueden administrar ahí y otra cosa sustancias de contraste cuando se quieren hacer antiguamente se hacían las metografías y otras sustancias rodadas o si no se pueden inyectar sustancias marcadas para ver cómo circule el líquido con qué velocidad se absorbe y se produce eso se puede estudiar como estudiador preparativo entonces para eso se puede hacer la traducción cómo es la función lumbar es un procedimiento que se debe hacer con una indicación precisa y con ciertos parámetros requisitos ya no va a ver pero vamos a hablar sobre la técnica cómo es que se hace la función lumbar se hace el paciente de punto lateral o sea el paciente debe estar echado de costado en posición fetal con toda la medida de asexia con una técnica estéreo usar guantes limpiar la zona poner un cárcel porque imagínense si nosotros no lo hacemos con técnica como todo el cuidado de asexia podemos introducir un germen y si no aquí le podemos pulsar un amiguitis aquí se puede hacer con anestesia local otros a veces antes se hacía de frente nomás sabiéndolo hacer de frente a un incógnito y ahí está el líquido o si no y filtrándolo con anestesia para que el paciente no tenga ninguna incomunidad y se utiliza una aguja especial de pulsión lumbar calibre 20 o 22 o sea bien delgadita pero que permite que salve el líquido esas agujas deben tener un trocar o sea dentro de la luz de la aguja de la otra agujita que se saca con un mandillo para poder voltear el líquido y se usa una llave de 3 días con un equipo de tubos que es el manómetro para medir la presión o sea cada vez que se hace una pulsión lumbar se debe medir la presión del líquido y se debe obtener las muestras necesarias de acuerdo al motivo que se haya hecho la pulsión lumbar aquí tenemos en este dibujo si está en el punto lateral con los dos hombros bien derechos deben estar cuando se dobla así en posición fetal se abren los espacios intervertebrales y aquí es donde se hace la pulsión la pulsión se debe hacer entre más o menos l3 l4 ¿por qué? porque ustedes saben que la médula termina en l2 entonces en ese espacio se debe hacer en que se supone que ya no hay hasta acá está la médula y aquí ya no hay médula sino hay ahí se forman en el tirado y para eso uno se lleva como referencia coge las espinas ilíacas y a la altura de la espina ilíaca cogiendo la espina ilíaca a la altura de la espina ilíaca el espacio intervertebrales es más o menos el estrés y ahí en ese espacio se toca bien se palpa y ahí es donde se hace la pulsión lumbar se introduce la buja se repone anestesia con toda la sexa que les digo y se extrae el líquido se mide la presión primero que todo y ahí se extrae el líquido para hacer el estudio citoquímico y el estudio bacteriológico con el número que puede medir la presión aquí está la aguja como le digo que tiene su mandrilo o sea adentro tiene una otra aguja acá según ustedes uno para que destapes sacar el segundo esta parte de acá el botero se recolecte el líquido a un tubo y acá está el líquido porque estamos acogiendo el líquido que está bañando la media y ahí se saca cinco centímetros más o menos es suficiente como para estudiar el citoquímico y para cultivo y frotices es un mililitro no se necesita más froticismo uno o dos mililitros aquí vemos un corte de las meninges esta es una meninges normal con sus tres capas normales del color normal y en una meningitis lo que vamos a ver es que están muy rojas e hinchadas y a veces hasta con secreción por el venta cuando se hace la microxia se encuentra en secreción y el líquido también no solamente puede ser un lento como una meningitis aguda y es importantísimo hacer el diagnóstico rápido para iniciar el tratamiento antibiótico exacto para cortar la infección y para que no quede ese cuerpo también se puede encontrar el líquido cefalorraquí de hemorragia como por ejemplo una hemorragia subaranoidea si usted usa va a encontrar así el líquido va a salir como acá que se está haciendo en ese punto ya terminamos con el líquido cefalorraquí y vamos a seguir a la segunda parte que es la hidrocefalia la hidrocefalia se define como ¿qué cosa es la hidrocefalia? la hidrocefalia es una excesiva acumulación de líquidos cefalorraquí en la hidrocefalia líquidos cerebrales y como hay mucha cantidad de líquidos que va a pasar en los líquidos se van a hidratar o sea van a crecer van a estar libertados van a estar más grandes de que mamá diversas condiciones o situaciones resultan de alteración entre la circulación y la reabsorción de líquidos cefalorraquí o sea ¿por qué se produce esa acumulación? porque de alguna manera por esas condiciones se ha alterado la relación que hay entre la producción y la reabsorción de líquidos cefalorraquí algo ha hecho o se produce más o se elimina menos y se va a quedar en general hay tres mecanismos de producción de hidrocefalia uno es porque hay situaciones raras pero hay en que hay hiperproducción de líquidos o sea hay algo que está haciendo que los pesos coloreados produzcan más líquidos de lo normal que los que deben de producir la segunda condición y la tercera son las más frecuentes sobre todo la segunda la segunda es la otra condición que hace que se vaya acumulando es que haya un aumento de la resistencia a la circulación de líquido y hemos visto todo el recorrido que tiene líquido toda la circulación que tiene líquido por la calidad de ventriculares y por el espacio subranúmero si hay algo que no es que no hay eso que va a ser va a quedarse va a seguirse se va a ir acumulando el líquido y va a producir ciberiocipal o sea hay una obstrucción ya sea intraventricular o fuera del ventrículo si es intraventricular entonces se le llama idosofaloestructivo están todas las cabidades ventriculares dilatadas los laterales el cuarto ventrículo el tercer ventrículo va a estar no es así cuando hay una obstrucción dentro de las cabidades ventriculares que va a suceder imagínese usted que hay una obstrucción en el tercer ventrículo encima del tercer ventrículo están los ventrículos laterales entonces si se obstruye el tercer ventrículo los ventrículos laterales van a estar inflados van a estar dilatados en cambio el tercero y el cuarto va a estar normal si se obstruye el cuarto ventrículo va a estar dilatado el tercero y los laterales y el vuelo o sea encima de la obstrucción están dilatados los ventrículos pero si están todas las cavidades ventriculares nerviatas iguales simétricas quiere decir que la obstrucción no está en la cavidad de ventriculares sino está afuera en el espacio sub-anoreo afuera sabíamos que los del cuarto ventrículo pasan por los anoreos del último y el día al otro espacio sub-anoreo entonces la obstrucción está afuera o sea en una aranoiditis hay una aranoiditis inflamatoria post-demorragia lo que fuera pero la aranoiditis está inflamada y no deja circular por fuera el inquieto y eso sería el aumento de la resistencia a la circulación del inquieto separado y la tercera causa se diría el aumento de la resistencia a la absorción o sea sabíamos que el inquieto se absorbe y pasa a la sangre venosa se absorbe por los corpúsculos de las aranoiditis sub-anoreas entonces si la presión venosa está aumentada ¿qué es lo que va a pasar? no va a fluir el inquieto no va a pasar la evolución entonces si hay una obstrucción venosa de un seno venoso no va a pasar y se va a popular lo que va a ver el desafío aquí tenemos algunos ejemplos por ejemplo este es un apiloma un tumor del plexo coroideo que es raro pero en este caso corte es lo de la casa y está en la casa y en el medio de esos racinos entonces está produciendo un montón de líquido sefalro aquí y miren cómo está dilatado el metriplo lateral ese es un corte en una resonancia en el lateral como les dije cuando hay una resistencia la segunda causa era cuando hay una resistencia al pasaje del líquido y que en ambos hay una obstrucción pero por convención se le llama obstrucción cuando la obstrucción está en los ventrículos ya sea por algo que está dentro del ventrículo o porque algo que está afuera y que lo está chancando por ejemplo puede haber un cisticer con el tercer ventrículo que está tapando el ventrículo y no deja que pase el líquido eso es intrínseca o extrínseca por ejemplo un tumor puede haber un tumor en el diencépalo que está chancando el tercer ventrículo por afuera y tampoco deja lo comprime lo colapsa y no deja circular y esa es la extrema y puede ser una que por convención se dice no obstructiva pero en realidad hay obstrucción y es cuando hay se le llama no obstructiva cuando la obstrucción existe en el espacio subaranoide o sea en la aerolitis cuando la obstrucción no está en la cavidad de la titular sino por fuera y por último hay otra otro tipo de hidrocefalia que no puede ser que no es así y que se llama la hidrocefalia del vacuo ¿qué significa el vacuo? que es una hidrocefalia pero que es secundaria no la menor o mayor producción de litros sino es secundaria a que exista una atrofia cortical imagínense ya hemos dicho que la cavidad graniana tiene una capacidad para dormir de 1700 más o menos en mililitros entonces si el cerebro no es más o menos 400 si hay atrofia cortical si hay una enfermedad con lo cual se atrofia la corteza y el cerebro se achica se reduce entonces va a haber más espacio en la cavidad en la craneal entonces los músculos pueden crecer más y enlace de más a eso se llama hidrocefalia y ahí no se hace nada no se toca porque es secundaria pero vamos a ver un ejemplo esto es lo normal esta es una imagen del cerebro y que acá se ve la cavidad de auriculares que son chicas está en la línea media todo está bien en cambio acá miren ustedes esta línea media que son las meninges en la parte sagital acá que están dentro de los hemisferios está desviado hay algo que está empujando de aquí para acá está desviado y que es esto ustedes ven este paciente tuvo un traumatismo y tiene acá una colección de sangre que es subdural debajo de la droga como está empujando y está colapsando esto y está obstruyendo esto si se está de forma externa y está esto espiratando en comprensión y este es un hematoma cintural con desviación de la línea media con hipertensión de la droga para que esté haciendo esto debe haber hipertensión de la droga con una hidrocefalia asimétrica por comprensión y esto es una hidrocefalia de presión normal fíjense hay un cuadro que se llama hidrocefalia de presión normal que se llama personas mayores que la persona empieza a tener problemas en la marcha camina o tiene apraxia en la marcha tiene dificultad para caminar a través del programa motor y tiene mucha dificultad no porque tenga debilidad ni porque tenga falta de coordinación ni porque no sienta tiene sensibilidad fuerza y coordinación normal todo el programa la praxis o sea lo que habíamos hablado de la parte más elaborada de la función motora se ha perdido ¿por qué? porque hay lesiones corticales entonces tiene apraxia en la marcha pero ya el control de esfínteres tiene todo un síntoma de presión frontal y tiene demencia deterioro cognitivo y se le hace un examen y se le encuentra esto a estos pacientes se le hace una función en un act y se le encuentra que su presión es normal no está aumentada pero tiene ginocefalia aquí hay un problema un disbalance entre la producción y la acumulación entonces necesitan ver qué tipo de presión tienen certificarse esa presión normal muchas veces que no cuándole un poco de líquido con la función mejoran cognitivamente y esa es una prueba de que es una aerosemolación normal entonces se le coloca una válvula acá para que drene en la cavidad en la aurícula en una aurícula o en la cavidad peritoneal y se le pone dicho ventrículo peritoneal aurículo peritoneal o este ventrículo peritoneal o un ventrículo peritoneal ahora se usa más como un chintra peritoneal acá hay una hidrocefalia obstructiva que habíamos dicho obstructiva porque había una obstrucción dentro de las cavidades ventriculares y miren ustedes estos son los ventrículos laterales fíjense cómo están deshidratados y acá qué pasa en el tercer ventrículo hay algo que hay un cisticerco miren este cisticerco y acá es otra obstructiva pero el cisticerco está en un ventrículo lateral y miren este ventrículo no está tan grande sin embargo el otro está mucho más grande ¿no? y este es el hidrocefalia bajo como les digo que ven ustedes que hay hidrocefalia pero es diferente a la que vimos en la depresión normal porque en la depresión normal veíamos la corteza bien en cambio acá miren se ve atrofia cortical se ve que el espacio es una rodilla bien grande o sea que aquí la corteza está chiquita el cerebro está producido y por eso es que las que las ventrículos han crecido puede ser por una enfermedad degenerativa de la corteza o porque ha habido varios impactos y se va este achicando la masa de ese parque ¿no? luego ya para terminar hacemos vamos a realizar barrera y matriosefalia en relación al sistema nervioso hay varias barreras de matriosefalia existen varios tipos de barrera la barrera de matriosefalia es la barrera entre el cerebro y la sangre existe una barrera porque la barrera es la que controla es un mecanismo que ha ideado la naturaleza digamos para cuidar para cuidar el ingreso de sustancias de germen de todo al cerebro para tener un control y preservar la función cerebral la hematorraquidia es la que hay entre la sangre y el líquido cefalorraquidio y esto sucede lo que vemos cuando se produce líquido la producción de líquido cefalorraquidio que sale de la sangre y de parte del intersticio después la membrana hematoneural que es la que está en el líquido que está en las meningias de las partes iniciales de los nervios periféricos la hematorretinal que se encuentra en el hemotelio vascular de la rectila y el hemotelio pigmentario y la barrera hematolabélica que existe en el óleo interno en el abélico donde está en el aperitín para el neumbre entonces existen varios pero la más importante es la que tiene más raro es la hematosefálica que es la que vamos a revisar la hematosefálica la barrera hematosefálica está formada por la humildad vascular formada por tres elementos células endoteliales que tienen una característica diferenciada con la de los con la de los capilares sistémicos las neuronas que están presentes en esta barrera y la delira la barrera hematosefálica existe en casi todo el encéfalo o sea en casi todo el encéfalo donde hay vasos dentro de la masa pero menos en ciertas áreas por eso se dice en casi todo hay ciertas áreas del hipotálamo o sea del encéfalo del hipófisis del hipófisis del hipófisis del hipófisis en que no hay barrera hematosefálica pero en el resto si hay barrera hematosefálica la barrera hematosefálica es una barrera física anatómica es una barrera bioquímica y es una interfase regulatoria es una barrera física anatómica porque protege al cerebro de la sangre protege al cerebro porque no todo lo que está circulando en la sangre pase al cerebro ¿y cómo lo protege? porque las uniones de las células hidroteliales son son uniones muy estrechas casi no hay espacio a diferencia de lo que sucede en los capilares sistémicos además hay unas células que se llaman pericitos que están ahí junto a las células endoteliales presentes y listas para reemplazar a cualquiera célula endotelial que se da ahí o sea que si por algún motivo se daña una célula endotelial el pericito ya está ahí listo para reemplazarlo porque la barrera no puede romperse digamos es una barrera bioquímica porque sirve para determinar un transporte seductivo hay enzimas de las células endoteliales específicas para proteger de descargas de sustancias sistémicas por ejemplo el pibiofina es una gran descarga de la vitrina el cerebro se protege con la mano o la enzima que hay en estas células para evitar que pase toda esa cantidad a la cantidad al cerebro y así de otra sustancia es una interfaz laboratoria para el metabolismo o modificación de la sustancia de la sangre o sea es reúnen mal metabolismo la glucosa de los aminoácidos dentro del cerebro cuál es la anatomía de esta barrera encefalia es un capilar o sea es un capilar es la que es encargada de la microcirculación cerebral y está formada como le digo por células endoteliales con uniones intercelulares muy estrechas casi no hay espacio hay pericitos que son células microgliales famosíticas encargadas de mantener la anostasis ahí y de reemplazar a las células endoteliales dañadas y además está la glía que había dicho que glía son los astrocitos con su proceso gliales los astrocitos tienen unos pies unos procesos gliales que le llaman astro gliales que recubren más del 95% de esa superficie de los vasos ahora vamos a ver en el dibujo están casi rodeando aparte del endotelio y del pericito que está por ahí hay un proceso astro glial o sea una función de un astrocito que está cubriendo o sea haciendo el otro círculo cubriendo la superficie que está sobre causando un nivel de los vasos de la microcirculación aquí tenemos por ejemplo este es un terminal general de la circulación general que está formado por el endotelio por las células endoteliales que están en sus uniones separadas y de su separación por eso le llaman penetradas separación que permite que por aquí pasen sustancias pasen células pasen células pasen células pasen lo que pueda y además estas células endoteliales tienen un montón de vesículas quinoxíticas o sea de sustancias que pasan que salen de acá para el tejido y que regresan en cambio y los capilares cerebrales que son la barrera y la matriz sepática como son las células endoteliales fíjense ustedes como están bien pegadas bien unidas para impedir casualmente que pase cualquier cosa del número del capilar bien bien sus uniones son bien estrechas bien pegaditas también cubiertas y aparte hay un pelicito esta célula que está encargada de absorber cualquier desecho de acá y de reemplazar si es que uno de estos se daña lo reemplaza y aparte de este capilar que está como señado bien protegido tiene otro sello otra protección que son los procesos podálicos astroviales los procesos de pie que están recubriendo haciendo un segundo cerco las toxinas que están cuidando todo esto que funcione bien para que no pase la barrera de la trocefalia es por eso que no todos los antibióticos pasan la barrera de la trocefalia no todas las toxinas pasan y en condiciones normales no deben de pasar un montón de sustancias aquí vemos la literatura ¿por qué están tan unidas estas estas uniones de las células endoteliales han pegado porque hay tres tipos de proteínas la crudina la crudina y la crudina que son estas de acá crudina crudina y la crudina que están las que se interponen entre estas células endoteliales y regulan el intercambio también que puede haber entre una y otra este es un esquema un dibujo de una barrera matrocepática normal y aquí se dibuja el capilar se esquematiza el capilar que son las células endoteliales bien pegaditas también pegaditas y no dejan pasar nada en este la sangre afuera del capilar está o mejor dicho el capilar está rodeado de neuronas del tejido cerebral y más allá de las neuronas también están los ventriculos y esto es lo normal de la barra de la luz así aquí hemos visto que es un dibujo del plecto coroideo que produce el líquido sepanoracidio que sale de un capilar normal que pasa por aquí y pasa por hacer un material y sale al líquido sepanoracidio a la cavidad produciendo líquido sepanoracidio y hemos visto que la producción que acá la difusión es pasiva prácticamente otras son activas pero aquí ya se pone una vacuola que va a pasar y va a salir al otro lado aquí vemos un dibujo en que muestra un capilar la barra en la matriz cefálica y esto es el líquido sepanoracidio y aquí está el líquido sepanoracidio que está en el espacio hacia el espacio sepanoracidio y esto es en el péndigo en la cavidad ventricular aquí va con la relación entre las barreras del higidocefano hematocefálica y hemato raquíde aquí está un vaso la sangre llega a la barrera hematocefálica y a la barrera hemato raquíde a los epiterios coroideos y los epiterios coroideos son los que se encargan de controlar ese pasaje de las sustancias pasan líquidos sepanoracidio y de ahí pasan intersticios y de ahí las neuronas de la ventanilla del gloria el conectado del cerebro pasa a la nerviosidad rangoidea y de ahí nuevamente regresa a la sangre venosa en cambio la de la barrera hematocefálica de los capilares de la barrera pasan al intersticio a los compartimentos del cerebro a los capilares a las gloria arenosas y por saber por ejemplo que se encargan los dibujos aquí vemos un dibujo desampliado de la barrera de matocefálica este es el pulso corovido la célula epiterial y lo que habíamos visto en el anterior de dibujos como van pasando las sustancias a través pasan del plexo del capilar pasan al intersticio y de ahí a la célula epiterial y la célula epiterial hace un filtro y aquí las uniones como ustedes ven son bien bien selladas hay sustancias que hay un transporte activo como el transporte de la vitamina C hacia líquido del ácido monocleico de las de los colatos de la vitamina C como pasa con un transporte activo hay otro que está facilitado por la difusión y de aquí pasa el cárcel epiterial con un transporte activo y luego por difusión ya pasan el transporte activo en cambio aquí hay uno que es por intercambio de iones el sódio con el hidrógeno y por un acción por un intercambio activo con consumo de energía entonces la anatomía de la barrera hematoccipálica ya hemos visto que son células heritoriales que tienen un transporte vesicular escaso no hay una cosa en la citosis como hemos visto en un en un coagulado sistémico no están penetradas ni unidas y están interconectadas estas células por unos complejos de uniones estrechas con alta resistencia que van a bloquear la difusión a través de la barrera el desarrollo y funcionamiento existe la selectividad de la barrera está en funcionamiento el desarrollo normal del encéfalo requiere una cantidad elevada de componentes que deben poder cruzar los vasos de la circunversión y se consigue de tres formas por la difusión de sustancias glicosolubles o sea el cerebro para su funcionamiento y desarrollo necesita una cantidad elevada de ciertos elementos que tiene que cruzar sí o sí y se consigue un poco de tres formas difusión de sustancias glicosolubles o sea permite la barrera matriciofágica permite la difusión de estas sustancias por ejemplo hay un intercambio eficaz de gases tiposolubles como el oxígeno y el CO2 por la barrera hay un transporte también hay otro mecanismo que es el transporte facilitador y mediado por receptores de sustancias hidrosolubles específicas transportadas por el transportador de exosa de los aminoácidos con unos tres sistemas especiales como estos módulos y también hay canales idólicos o sea pasan porque son porque las sustancias glicosolubles difunden porque hay un transporte facilitador y mediado por receptores para las hidrosolubles que la paga y por canales idólicos en este caso es ahí es el paso de los erotoribos aquí vemos en este dibujo por ejemplo la glucosa este es la luz del vaso de la pina de la barra hematocefánica este es la célula endotelial y este es el cerebro como pasa la glucosa por un transporte por una difusión facilitadora por canales idólicos al resto del sol por consumo de energía una parte pasa por canal y la otra pasa por una bomba que regula el uso de potasio después por aporte facilitador y por intercambio antiguo esto es lo mismo que el anterior pero son colores y vemos pues que la selectividad de la barra encefálica es la siguiente la barra es muy permeable al agua al CO2 al oxígeno y a sustancias liposolubles muy permeable es ligeramente permeable al sodio al cloro y al potasio y es muy poco permeable a las proteínas plasmáticas y a la mayoría de grandes moléculas orgánicas que no son liposolubles y prácticamente son casi impermeables a fármacos que no son liposolubles y a anticuerpos proteicos aquí vemos el transporte iónico de la barrera este es el natural en un hotel la sangre el sedio igualito el sodio como pasa de la sangre por la parte en la cara del capitán pasa por un aceptor de por un canal iónico y de ahí sale por un transporte por una bomba de sol y potasio aquí también el sol pasa por este transporte con intercambio con ayuda jalando el cloro y aquí pasa al otro lado jalando hidrógeno y por acá sale el cloro del de la sema material hacia la luz de la parte de la identidad muchas gracias 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 gracias